¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Si te vas, si te vas, serán cien años más de soledad Si te vas, si te quedas, todo mi dolor se olvidará Esta guerra nunca me dirás y volverás a mi lado Nada más hermoso que soñarme junto a ti Porque tu presencia es el color para vivir Es por eso que te pido no te alejes más, alma mía Si te vas, si te vas, serán cien años más de soledad Y tanta caída será tan solo ilusión Si no estás, mi piel ya no sentirá el calor Y yo me encontraré sin más en la bendición Y si te vas, el mar azul no podrá crecer Y nadie lo verá volver, habrás como aquel Hoy estás en mí, mi historia podrá cambiar Mi tiempo empezará, mi vida así está Todas las voces, todas Todas Si te vas Todas las voces, todas las voces, todas las voces Y si te vas, si te vas, serán cien años más de soledad ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!